Hola chicos, bienvenidos pues a esta nueva dinámica que vamos a tener a partir del día de hoy. Espero se encuentren muy bien, me da mucho gusto poder utilizar estos medios que nos permite la tecnología, pues todo con la finalidad de poder contribuir a su formación preparatoria y que ustedes no pierdan ese ímpetu, sobre todo de seguirse preparando. Y bueno chicos, el día de hoy vamos a ver un tema que se llama movilidad social. Ya les había pedido desde la clase pasada que investigáramos un poquito a qué se refiere con movilidad social. Vamos a ver también, como cada sesión, la agenda del día de hoy que comprende pues a objetivo general del día de hoy. Vamos a desarrollar la actividad, vamos a desarrollar la clase, vamos a tener por ahí actividades de la semana y aquí en este punto me quiero detener un poquito. Tiene que ver con las dudas que vamos a tener. Como es una sesión diferente, pues ya saben que los canales están abiertos de comunicación, ya sea mediante WhatsApp, algún correo electrónico o incluso también en clase virtual en la plataforma Classroom, para las personas que no han podido acceder a ella. Bueno, pues vamos a continuar. El objetivo general de la sesión, pues es analizar procesos de cambio social, pero desde una perspectiva de participación ciudadana. Para adentrarnos al tema de movilidad social, vamos a contestar cuatro preguntas. Y bueno, la primer pregunta que vamos a tener el día de hoy es, ¿qué es movilidad social? Algunos de ustedes ya lo tienen, quien haya hecho la actividad, les abro el día de hoy el link para que puedan subir sus tareas. ¿Qué es movilidad social? Pues vamos a ver que es un indicador que mide la igualdad de oportunidades económicas y de educación en una sociedad. Ojo aquí chicos, tenemos dos rubros entonces. Tiene que ver con igualdad de oportunidades, tanto económicamente como el acceso a una educación. ¿Qué nos ayuda a identificar la movilidad social? Pues vamos a tener opciones que tienen los miembros de una sociedad para cambiar su nivel socioeconómico. Ajá. Y también esto nos va a facilitar a que los miembros de esta sociedad puedan moverse a lo largo de esa estructura. Más adelante vamos a ver de qué manera pueden moverse estos miembros. Y bueno, nuestra tercera pregunta, contestando a esta tercera pregunta, es ¿cómo se consigue escalar posiciones en una sociedad? Aquí vamos a entrar a un término que tal vez no estén tan familiarizados, pero nos dice que lo ideal es que se logre el aprovechamiento óptimo del talento en los miembros de una sociedad. También tiene que ver con las aptitudes y las capacidades que cada uno desarrollamos. Pero aquí nos menciona un factor importante y un factor presente de cambio que tiene que ver con la meritocracia. Ajá. Si nosotros dentro de una sociedad o dentro de un ámbito laboral empezamos con este rollo de hacer las cosas por méritos, pues sabemos que vamos a tener mucho mayores resultados. Y bueno, finalmente lo que esta diapositiva nos dice es cómo vamos a medir la movilidad social. Acuérdense que al principio del segundo parcial hablábamos de clase social, de estatus social. Pues bueno, ahora vamos a ver movilidad social desde un ámbito, ya lo vimos, económico y sobre todo el acceso a la educación. ¿Qué es lo que nos va a permitir esta parte? Para analizar la movilidad social en nuestro país, se hace una encuesta que está diseñada precisamente para medir de manera intergeneracional en México. Y esta encuesta a nivel nacional se hace tanto a hombres como mujeres entre los años de 25 a 64 años. Y aquí nos dice que ya sean jefes de hogar o no jefes de hogar. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser una persona soltera, pero si te encuentras económicamente activo, vas a entrar en esta encuesta. Puede también ser una persona con una responsabilidad familiar, también vas a entrar en esta encuesta. ¿Por qué de 25 a 64 años? Pues porque se considera que somos personas económicamente activas, que ya entras al mundo laboral, y entonces esta encuesta mide en este rango de edad. Y bueno, vamos a ver algunos autores. Después de estas cuatro preguntas que ya analizamos, vamos a ver algunos autores sobre movilidad social. Nos dice que es desde una posición el movimiento que se va a dar de una posición a otra. Existen dos tipos de movilidad, en una clase social cerrada y en una clase social abierta. ¿Qué sucede en una clase social cerrada? Pues va a haber poca o nula movilidad. Sin embargo, si esta movilidad se da en una sociedad abierta, pues va a tener mayor movilidad, y como consecuencia también vamos a tener una sociedad urbana moderna. Estos conceptos ya los vimos el bimestre pasado. ¿Con qué onda? Con la demografía. ¿Qué onda también con el envejecimiento poblacional? Entonces, bueno, esta parte ya podemos retomar con los conceptos pasados. Y bueno, chicos, vamos a tener entonces diferentes tipos de movilidad social. La que se da de manera horizontal y la que se da de manera vertical. Cuando se da de manera vertical, obviamente puede ser ascendente o descendente. En teoría, pues queremos todos y todos lo que pretendemos es que sea una sociedad, que tu escala sea hacia arriba y no hacia abajo. Y bueno, aquí me voy a detener un poquito y vamos a hablar precisamente de cómo se dan estos, los diferentes tipos de movilidad y cuál es la menos idónea. Existen entonces cinco diferentes tipos de movilidad. Por favor, anoten. Ya saben que en todas nuestras sesiones va a haber palabras clave. Y entonces tenemos una movilidad vertical que se refiere al cambio de una clase social a otra. Y puede ser ascendente o descendente, como ya lo vimos. Hay también una movilidad absoluta y esta solamente se centra en el cambio de nivel socioeconómico. Y bueno, la horizontal es la que no va a repercutir. Simplemente vas a cambiar a lo mejor de una rama a otra. Pero el círculo tanto ideológico como cultural va a ser el mismo. Es decir, no se va a alterar tu estatus social. La penúltima que tiene que ver con la encuesta que hablamos hace un momento es precisamente con los jefes de hogar. Y bueno, la menos idónea con el cual nosotros a lo mejor no quisiéramos desplazarnos se le llama relativa. Y esta se refiere al intercambio de posiciones en la escala socioeconómica. Y quienes ganan posiciones lo hacen pues de manera arrebatada y pasando por encima de los demás. Recuerden que dijimos que nuestra libertad termina donde transgredes la libertad de tu prójimo. Existen muchas teorías acerca de movilidad social. Sin embargo, el día de hoy vamos a retomar un poquito de la teoría marxista que es de clases sociales. Entonces, Marx lo que nos dice es que la historia de todas las sociedades existe una lucha de clases. Y aquí él menciona las dos principales clases. Recordemos, pues, remontándonos a la época de Marx, pues él nos habla de una clase dominante y una clase dominada. En donde la clase dominante pues tiene mayor acceso a educación, tiene acceso a puestos políticos, a puestos privilegiados. Y en cambio, la clase dominante que es el proletariado pues tiene acceso sobre todo a competir mediante sus fuerzas. Ya no es una fuerza mental, ya no es de manera intelectual, sino ellos lo van a hacer físicamente. Aquí es algo muy importante. Vamos a decir entonces que cualquier ciudadano que se lo proponga puede escalar impuestos en la sociedad. Ajá. Recuerden que hablamos entonces pues de aptitudes, hablamos también de talentos, de meritocracia. meritocracia. Esta parte es un, y es importante que reflexionemos al finalizar la sesión. La escuela es un instrumento clave de movilidad social o por el contrario, lo que hace es reproducir las desigualdades ya existentes en la sociedad. Estas preguntas, chicos, sí necesito que las reflexionemos terminando la sesión para que la próxima clase podamos debatirlas. Y bueno, esta pregunta entonces nos va a decir de acuerdo a Glass que el tipo de educación recibida era un factor importantísimo en el movimiento de los hijos. Sobre todo aquí hablamos de escalar en la estructura social y ser superior a los padres. lo que aquí podemos decir es que se va a dar un progreso tecnológico y sobre todo va a haber una mayor obra, mano de obra calificada. Lo que nos va a dar entonces pues programas más especializados, chicos. Y bueno, vamos a hablar entonces que Horton y Hood consideran que la clase social y la educación interactúan de dos maneras. Aquí nos dice que la clase social ayuda a la educación sobre todo para tener una educación completa cuando hace falta dinero. Pero la educación a la inversa nos ayuda a una buena educación y sobre todo nos enseña un modo de vida o un estatus superior al que podemos encontrarnos en el que actualmente nos encontramos. Recuerden que como como entes sociales pues somos dinámicos y no nos quedamos en el mismo lugar. Entonces esto como resultado nos va a traer un cambio de intereses sobre todo de gustos y también de metas e ideales que uno se puede forjar a lo largo de nuestra configuración, de nuestro contexto. Esto no significa que entonces tengamos que estar añorando otras cosas. Simplemente tenemos que decir que mediante una mediante nuestros méritos nuestras aptitudes y nuestras habilidades estas escalas se pueden ir dando. Aquí hay otra frase que quiero que analicemos y dice Ortega y Gasset si das diez horas para cortar un árbol dedicaré ocho a afilar el hacha. ¿Cuál es tu opinión sobre esta frase? Bueno, pues ahí nos vamos a quedar reflexionando un poquito chicos y me van a anotar en su cuaderno y al finalizar recuerden que vamos a tener las palabras clave de la sesión del día de hoy. Y bueno, esta reflexión nos dice que el tiempo que se dedica en la juventud para afilar el hacha de nuestra inteligencia nos reducirá el tiempo que hayamos de utilizar en cortar el árbol de las dificultades que la vida nos presenta. Ojo aquí no tengan prisa de trabajar el que asciende más rápido en un trabajo no es el que acaba de comenzar sino el más y mejor preparado académicamente y sobre todo pues demostrar aptitudes chicos. Pues voy a cerrar de igual manera con otra con esa misma reflexión y nos dice que la buena madera necesita tiempo para hacerse. ¿Qué opinión nos merece? Pues lo vamos a ver la siguiente sesión espero tener sus retroalimentaciones ya sea de manera escrita o por algún mensaje privado en la plataforma o ya sea también en la siguiente sesión o en Classroom en mensaje privado. Chicos me dio muchísimo gusto volver a estar con ustedes por este medio y espero que aprovechemos estas facilidades que nos da su escuela. Gracias chicos nos vemos la siguiente sesión.